Por un lado está la corriente que opina que esto no terminará la violencia y que facilitará el acceso de estos enervantes a las personas y por otro lado quienes piensan que sí. Esto debe ser un debate internacional, Nuevo León no es una isla en el contexto internacional y debe de liderarlos el gobierno mexicano. Hay que hacer cumplir la ley, la ley vigente, que es del combate, al trasiego de drogas, a la venta de las drogas y la verdad es que aún no se concluye o se demuestra y se está trabajando para ello si con la legalización se va a bajar o no se va a bajar el índice delitivo.